¿Cómo escoger una LLC desde el extranjero? Si estás pensando abrir una empresa en los Estados Unidos, lo vemos con el experto, así que acompáñanos. Negocios en Digital 882. Hola, hola, ¿qué tal? Nuevamente bienvenidos al podcast, al programa de Negocios en Digital, el podcast en el que nos encanta hablar de los negocios, ya saben, y pues apoyamos y empoderamos a todos aquellos profesionales, emprendedores, CEOs de empresas que están buscando pues darse paso a través de los diferentes canales digitales. Ya saben, de esto se trata, este video podcast que sacamos todos los días, de lunes a viernes, con contenido de calidad y calidez para pues en este propósito de apoyo a los que habíamos mencionado. Y bueno, hoy estamos un martes más, martes 8 de febrero del 2022. Vamos a hablar sobre un tema muy interesante para si ya estás creciendo en tu empresa y seguramente querrás internacionalizarte, una de las opciones que puedes hoy por hoy que se te vienen a la mente es pues crear una LLC en los Estados Unidos porque eso te dará pues prestigio, te dará marca, tendrás la posibilidad de, llegar con más posibilidades a otros clientes, abrir los mercados, ¿no? Si es que este es el tema, tenemos ese interrogante, bueno, ¿y ahora en qué estado debo abrir? Así que esto hemos traído un experto, experto en el área que nos va a compartir pues todos sus conocimientos en las preguntas que le vamos a hacer. Pero claro, no sin antes invitarles a que si tú eres una empresa B2B y necesitas implementar un embudo de ventas dentro de LinkedIn para que obviamente te vengan de manera constante, predecible y escalable oportunidades de negocio, leads calificados, pues a través de nuestras mentorías lo puedes revisar, cateman.com es las mentorías, puedes hacerlo, participa para la segunda edición que empieza el 15 de marzo. Así que ojo, echarle un vistazo. Y bueno, vamos a empezar entonces ahora. Quiero dar la cordial bienvenida a James Baker. James, gracias por estar aquí en el podcast. Gracias por tenerme. Sí, es muy interesante lo que está haciendo. Yo he revisado algunos de sus programas y eso suena súper interesante. Y estoy feliz de estar aquí para ayudar a su gente con ese tema. Muchísimas gracias para nosotros, James. Es un verdadero placer que tú hayas aceptado estos minutos para compartir con la audiencia. Y efectivamente, como ustedes saben, siempre traemos expertos de calidad. James, es una, ustedes pueden visitar, lo vamos a dejar en las notas del programa en LinkedIn. Es una persona que ayuda en su empresa a empresarios a tener, ojo, una buena estrategia de impuestos ahorrando miles de dólares anuales y expandirse en los Estados Unidos y en el mundo. Esta es su propuesta de valor dentro de LinkedIn. Así que, pues bueno, y dentro de tus propias palabras, James, antes de entrar en materia, aparte, ¿quién es James Baker? Oh, ok. Gracias. ¿Quién soy yo? James Baker. Yo soy un asesor fiscal en Estados Unidos. Y yo ayudo gente en diferentes partes del mundo a expandir a Estados Unidos o utilizar las herramientas que le permite cuando tiene una compañía en Estados Unidos para expandir su negocio, para vender más y para estar abierto a un mercado nuevo. Y lo que hacemos nosotros es ayudarles en entender qué tipo de compañía usar, cómo usarlo, cómo utilizarlo, cómo utilizar las herramientas disponibles para ustedes como cuentas bancarias, profesores de pagos y cómo arreglar todo eso en su negocio y también tener toda la confianza para operar y saber que no va a pagar tanto impuestos en Estados Unidos en todo ese proceso. Entonces, estamos trabajando en más. Yo soy un entrenador en impuestos internacionales, como enfocando en Estados Unidos, pero más soy un emprendedor, ayudando a mis clientes a expandir y vender más y hacer más negocios. Entonces, eso es lo que estamos haciendo y estamos trabajando con gente en toda parte del mundo. Es muy interesante. Qué maravilla y es que en realidad esa propuesta es muy valiosa porque, como tú has mencionado, el objetivo de que tenemos muchos empresarios es de expandirnos, de abrir nuevos mercados y dentro de este proceso se nos abren más oportunidades, pero hacerlo de la mano de alguien que nos guíe y en este caso para conseguir, tú como experto de tributación y en impuestos, ver dónde será la mejor opción. Entonces, vamos a entrar en materia, mi querido James. Si estamos en una empresa, vamos a poner varios ejemplos y ahí tú nos irás guiando un poco, pero digamos que estamos acá en América, en Latinoamérica, en Centroamérica, y pues queremos ampliarnos, como por ejemplo, fue uno de nuestros casos que nosotros teníamos problemas con las pasarelas de pagos y tuvimos que buscar la manera de trabajar con la pasarela de pagos de Stripe. Es un ejemplo y esto solo se podía hacer si tenías una LLC o una empresa radicada en los Estados Unidos. A tu criterio, para muchos, muchísimos emprendedores, empresarios que tienen estos problemas o estas necesidades ya de ampliarse dentro de los Estados Unidos, ¿cuáles son los diferentes parámetros que debe tomar en cuenta el empresario a la hora de buscar en qué estado es mejor crear su LLC? Ok, si quiere una LLC en vez que una corporación sea confirmado que una LLC está mejor, la verdad es que no importa tanto el estado. Yo prefiero Wyoming sobre Delaware y Florida y eso porque Wyoming tiene toda la privacidad, es un poco más barato y también ellos son muy eficientes en cómo operan. Entonces yo uso Wyoming, el estado de Wyoming, un estado muy hermoso también si quiere pasar a Estados Unidos, Wyoming, mucha naturaleza y eso. Eso es otra razón mía, pero no impacta nada de negocios. Pero sí, eso es lo que yo, es para tomarlo sencillo. Pero si quiero una LLC en Missouri o en México, la verdad no impacta mucho lo que está haciendo porque el IRS o el gobierno federal lo trata lo mismo. Solo voy a decir que California, Nueva York y Nevada y diferente, no quizá no hay Nevada, pero California y Nueva York son más costosos y más riesgosos en que el estado va a molestarle. Entonces, para tenerlos a corto, Wyoming es lo que prefiero yo. Florida está bien, Delaware está bien, pero Wyoming. Genial. Muchísimas gracias, James. Ahora, tú has mencionado varias palabras importantes en estos parámetros. Una es la privacidad, sí, tú me vas corrigiendo. Otra es el costo, obviamente, que los costos de mantenimiento del LLC de manera anual, que entiendo que se deben pagar en algunos estados, en otros no. Y otro, sobre el costo de los impuestos, pero también has manejado el tema del riesgo. A tu criterio, y bueno, esto está planteado para aquellas personas que radican en los países nativos, por ejemplo, en este caso, en América, fuera de Estados Unidos, y que quieren no vivir. Bueno, dos, menciono que Wyoming es un lugar muy bonito, que también puede ser una característica importante a tomar en cuenta por el empresario, pues si desea, pues no sé, visitar con alguna frecuencia por negocios, tiene que ir, ir a un lugar donde se sienta, digamos, físicamente más cómodo. Pero vamos desarrollando. Cuando tú te refieres a privacidad, exactamente, ¿a qué te estás refiriendo? Cuando cada estado tiene una manera para buscar las compañías registradas en el estado. Con Delaware y con Wyoming, puede buscar que la compañía está como activo. Pero en Florida también lo puede hacer, pero en Florida también eso muestra quién es el dueño de la compañía, si lo hace bien. Entonces puede buscar la compañía y ver su nombre en el sitio web diciendo que usted es la compañía. Y mucha gente en Sudamérica no investiga, investiga mucho cómo impactan los impuestos en su país. Entonces está como, no quiere tener problemas, entonces mejor tener un poco más privado. Al mismo sentido, ya mis clientes están abriendo compañías en Wyoming y vienen a Miami para abrir cuentas bancarias. Puede ser más sencillo en Florida, tener una compañía en Florida para abrir la cuenta bancaria. Si no, puede ser más sencillo, pero no está requerido. Pero al mismo sentido, eso puede ser más sencillo si no importa mucho la privacidad. Yo tengo muchas compañías en Florida que lo pueden encontrar porque yo estoy viviendo y haciendo trabajo acá. Pero si usted está haciendo todas sus cosas remotamente desde su país y no tiene presencia acá, Wyoming o New Mexico no tiene una renovación, pero yo no me gusta mucho. Y sobre los costos, es un poco diferente. Es como $150 en Florida para renovar y $300 en Delaware y como $100 en Wyoming. Y México no tiene una renovación, pero también en todo estado tiene que tener un agente registrado. Y si no tiene amigos en Delaware, New Mexico o Wyoming, va a tener que pagar a alguien para hacer eso también. Entonces hay ese costo para tomar en cuenta. O sea, si bien hay una variación de costos por mantenimiento en diferentes estados que varían, pues de todo. Entiendo que en Delaware es $300 lo que decía, $150 en Florida, en Nuevo México no hay. Pero si es que no se tiene el conocimiento de cómo hacerlo, también habrá que incurrir en asesoramientos para manejar y gestionar este mantenimiento de la cuenta y el pago de impuestos. ¿Es correcto? Sí, hay diferentes reportes que tiene que hacer dependiendo en qué tipo de compañía tiene. Si tiene un LLC, solo hay un dueño, hay un reporte. Si hay un LLC con más que un dueño, hay otro reporte. Y si hay un LLC elegido para pagar impuestos como una corporación, hay otro reporte. Y si hay una corporación, hay otro. Y eso es el reporte con el IRS que tiene que hacer anualmente. Y hay muchas implicaciones en eso. Hay la renovación con el Estado que tiene que hacer. Y si todavía tiene Nuevo México, tiene que pagar un agente registrado. Entonces siempre hay un costo afiliado con algo. Y lo final es, hay algo nuevo con FinCEN. Es otro reporte que estamos todavía esperando como información en cómo hacerlo. Eso es completamente nuevo este año. Pero ellos deben tener, deben mandarlos como información, cómo hacerlo. Y eso puede venir en cualquier día. Entonces hay diferentes cosas que tiene que tomar en cuenta. Pero los reportes con el IRS son lo más importante y lo más particular. Genial. En todo caso, haciendo un pequeño resumen. Algunos parámetros o algunos, algunas mediciones, algunos temas que hay que tomar en cuenta es la privacidad. Si es que yo quiero que esté activa o no. Sobre todo para temas de impuestos a nivel de afuera. Es lo que entendí. Luego, el tema de los costos de mantenimiento y los costos impuestos para los ingresos. ¿No es cierto? Los diferentes reportes que dependerá del tipo de LLC o compañía en la que se haya registrado. Y pues esto ayudará a bajar el tema del riesgo. Ahora, yo había escuchado, James, en tu canal de YouTube, que tú comentabas que si es que no se hacen los reportes de manera puntual a tiempo y de manera correcta, sobre todo si no hacerlo, esto lleva altos costos de multas. Cuéntanos un poquito. Sí, eso es algo muy interesante porque hace como cuatro o cinco años, el IRS presentó una nueva ley diciendo que todos los LLC con solo un miembro, un dueño, tienen que hacer ese reporte para compartir información sobre las transacciones entre la compañía y los dueños. Es más, normalmente es como pagos y distribuciones o gastos personales o algo así. Es súper común y incluye muchas cosas para pagar, para abrir la compañía. Eso es un gasto reportable. Entonces, eso si no lo hace o hace incorrectamente, oficialmente la multa es $25.000 dólares. Es increíble. Pero lo que ha pasado es que el IRS, eso es algo que tengo que mandar por fax. En el pasado el IRS no ha sido tan estricto con eso, pero yo creo que ellos van a iniciar haciendo un poco más estricto y eso va a causar diferentes problemas con gente que no cumplían como hacen los formularios. Y eso es un formulario que no viene con ningún impuesto calculado, nada que pagar, es solo informativo. Entonces, la multa es porque normalmente cuando ellos introduzcan ese formulario en el pasado, eso fue solo para corporaciones con dueños extranjeros y fue un poco más limitado. Pero eso es, eso es como es ahora. Y claro, bueno, dentro de estas nuevas exigencias y aunque sean netamente para reportar, aunque no sea para pagar impuestos, pero hay que hacerlo de manera correcta. James, seguramente dentro de la audiencia habrá más de una duda e inquietud. ¿Cómo te podemos contactar, James? Porque habrá gente que quiera hacerte ya preguntas más puntuales. Oh, sí, súper. Sí, tenemos dos canales de YouTube, uno en español, uno en inglés. Yo estoy intentando poner más y más contenido, pero yo explico cómo hacer todas las cosas. Yo tengo cursos en cómo es más eficiente, en una manera más barata para hacer los formularios de su parte y entender exactamente lo que tiene que hacer. Y también ya tenemos servicios. Nos puede contactar y programar una llamada con nuestro equipo para ver si podemos trabajar juntos. Porque es, yo quiero, yo sé que estoy como diciendo que hay muchas cosas y multas y problemas y cosas que hacer, pero la verdad no es tan complicado, no hay reportes que tiene que hacer mensualmente, eso es anualmente, es una vez al año. Y no es tan complicado, no hay impuestos que pagar si no tiene cosas en Estados Unidos, actividades, ni ninguna presencia que es normal para la mayoría de mis clientes. Y también le da como acceso a muchas cosas que puede usar para crecer su negocio más rápido y muchas cosas para vender y más clientes en Estados Unidos. Hay mucho valor en tener una estructura en Estados Unidos y yo creo que vale para todos los negocios que tienen clientes afuera de su país, vale mucho. No hay retenciones en pagos que recibe, en pagos que manda, tiene toda la libertad de hacer cualquier cosa con su dinero y es muy sencillo recibirlo y mandarlo. Y eso no es la verdad en Sudamérica, en Colombia, en Argentina, en diferentes países, es difícil recibir un pago de un cliente. Entonces, por eso tener una compañía vale la pena. Claro que sí. Y claro, como empresarios siempre buscamos expandirnos, crear oportunidades y pues las dificultades, sean pequeñas o grandes, pues apalacarnos de los asesores como tú. James, estamos ya por finalizar. Si es que hay algo que yo no te he preguntado y tú quisieras aportar a la audiencia. No, yo creo que expliqué bien. También si quiere crecer su negocio, necesitas también el saldo que tiene usted en cómo encontrar sus clientes y cómo vender a ellos. Y necesita un proposición de valor que está compartiendo el mercado. Pero también igual es tener una manera para recibir los pagos más rápido y más eficiente. La última cosa que quiero compartir es que como un americano, yo quiero, si yo voy a pagar a alguien, yo quiero hacerlo de una forma sencilla. Porque si alguien me llama, me presenta algo bien, yo doy tarjeta y yo pago de inmediato. No necesito contratos, facturas. Americanos no necesitan eso. Si tiene un buen valor, tiene una presencia y puede resolver un problema, vamos a pagar de inmediato de una manera eficiente. Si docentes vienen con la misma solución y algo es sencillo pagar y alguien es difícil y tengo que mandar un giro a Honduras, yo voy a coger lo sencillo. Y eso es lo que yo quiero decir sobre alguien que compra muchas cosas, quien es un americano. Es como somos así, somos rápido. El negocio viene rápido en Estados Unidos. Genial. Y esa practicidad es la que hay que aplicar. James, estoy segura que de la audiencia van a saber aproximadamente tus honorarios de temas de asesoramiento o para hacer. Me imagino que variará, pero tengamos un rango. Si es que hay una empresa que quiere contratarte para hacer esas declaraciones anuales, ¿en un rango de cuánto está costando esto? Tenemos diferentes paquetes y diferentes niveles de apoyo. También tenemos cursos y información si quiere hacerlo de su parte, eso es lo más barato, ¿no? Pero nuestros servicios incluyendo como ayuda y apoyo y los formularios de FinCEN, la renovación, los formados de impuestos, entre como mil y dos mil dólares o algo así. Pero eso depende de la compañía en lo que necesita. Pero tenemos también paquetes de expansión. Si trabajamos más con negocios que quien está establecido y quiere hacerlo, quiere expandir a Estados Unidos muy, muy rápido, sin preocuparse y entender exactamente cómo hacerlo, somos para ustedes. Si usted está iniciando y no está establecido, no tiene para invertir en algo así, es mejor que estudia un poco los canales de YouTube y hacer llamadas. Porque yo estoy haciendo llamadas gratis también en la mañana con gente también para avisarles. Hay diferentes opciones para diferentes niveles de emprendedores. Claro, claro que sí. Bueno, en todo caso, van a quedar en las notas del programa, en los canales de YouTube. No sé si tienes alguna web que nos quieras compartir, James. TuEmpresaEnAmerica.com, eso es mi Tu Empresa en América, es mi canal en español en YouTube, donde está mi información. Yo soy JamesBakerCPA y JamesBakerCPA.com, eso es más inglés, pero Tu Empresa en América. Yo estoy así aquí y estoy agradecido que me tenía en este podcast. Muy interesante lo que está haciendo. Tenemos que hablar más en sus servicios y eso. Y bueno, gracias. Espero que eso ayudó a la gente. Seguro que sí. Gracias y ya te dejamos ir. Mil gracias a ti, gracias a la audiencia por escuchar el podcast en las diferentes plataformas, en Spotify, en Google Podcast, en iVoox, en iTunes, en el formato de video en YouTube, por estar ahí, porque sin ustedes del otro lado esto no existiría. Nos vemos y nos escuchamos el día de mañana con un episodio de Oportunidades de Negocios. Se les quiere mucho. Un fuerte abrazo. Nos vemos. Chao, chao. 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 Chao.